El veredicto de García Luna tuvo evidente repercusión en la mañanera, donde el presidente López Obrador también pidió a Felipe Calderón informar al pueblo mexicano si era consciente o no de la actividad ilegal de su secretario de Seguridad. ¿Cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna? ¿Y si sabías o no sabías? ¿Y sobre eso es que queremos información? La pregunta es muy sencilla, la pregunta es de si o no el expresidente Calderón se pudo haber ahorrado las dos hojas de comunicado para decir pues sí, si era consciente o no, no era consciente.